uno de los tips para mejorar el color de tus pinturas es saber utilizar los tonos es decir si quieren obscurecer el verde no lo hagan con negro si no usen rojo en este caso yo usé siena tostada y alizarín crimson mezclado con verde virilien para los tonos más oscuros los medios tonos fueron verde y amarillo cadmio con un toque de vermellón y los tonos claros fueron amarillo limón con un toque de verde dejando las partes blancas del papel sin pintar para simular las luces recuerden usar el círculo cromático para mejorar sus tonos no olviden seguirnos en nuestras redes sociales instagram facebook y youtube como arroba dixon mx oficial y por supuesto etiquétenos para ver sus trabajos